Bueno, respecto a la situación en el Consejo Interterritorial, vuelvo a repetir que la posición de la comunidad valenciana es intentar llegar al máximo consenso posible. Esto se tiene que producir la semana que viene y, por tanto, yo no quiero en ningún caso confrontar ni que haya una situación que al final derive en posiciones encontradas entre unas comunidades y otras. Hay un consenso cada vez más mayoritario, espero que sea un consenso absoluto. Y el consenso está cimentado en la defensa de la vida y en la defensa de la salud y en la defensa del interés general, también económico. Y creo que ese es el camino. Y yo, respecto a las posiciones de otras comunidades, no voy a opinar ya más. Lo que creo, sinceramente, es que tenemos que hacer un esfuerzo para garantizar lo que necesariamente ha de ser una salida prudente de esta situación. Y respecto a un concreto, sí que quiero decir que ahora en Pascua no parece que sea el momento que tengamos que reencontrarnos con muchas de las personas que vienen habitualmente y que creen en la comunidad valenciana como destino turístico. Y nosotros les queremos y queremos verles este verano. Y para que podamos verles este verano en la situación de mayor normalidad posible, pues tenemos que hacer ahora todos juntos, desde la responsabilidad individual, un esfuerzo. Mena Santa, usted quiere un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, ¿la comunidad valenciana, la Generalitat valenciana, tiene de la taula decretar, o tiene la posibilidad, que no lo sé, de decretar el tancamiento unilateral de la comunidad? Sí, por supuesto, eso lo hicieron en Nadal, eso es una posibilidad que está ahí. ¿Aberan seriamente? Por supuesto.